Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. Zelesky, tras el llamamiento del Papa Francisco, Ucrania es y será garante de la seguridad alimentaria. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. El presidente ucraniano, Zelesky, afirmó que Ucrania es y será garante de la seguridad alimentaria mundial, después de que el Papa Francisco pidiera a Rusia la renovación del Acuerdo de Exportación de Gran. La reacción de los líderes religiosos mundiales ante el terror de los misiles rusos y la destrucción de los productos agrícolas ucranianos es extremadamente importante, afirmó en un mensaje difundido en redes sociales a la hora de proteger al mundo de una crisis alimentaria. Esto se aplica especialmente a los pueblos de África y de Asia, que son los que más sufren por la amenaza del hambre, agregó el mandatario ucraniano. En este sentido, la clave se halla ahora en detener el terror ruso e implementar por completo la fórmula de paz, afirmó Zelesky, en alusión al plan de Kiev para poner fin al conflicto. El Papa Francisco realizó un llamamiento a las autoridades de la Federación Rusa para que restablezcan la Iniciativa del Mal Negro que permite la exportación de grano ucraniano y que fue suspendida el pasado 17 de julio por Moscú. Los invito a compartir esta noticia y mantengamos la oración por el pueblo de Ucrania por el cese a la guerra. Dios nos bendiga.